¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más de Excel. En esta oportunidad vamos a estudiar las referencias relativas, las absolutas y las mixtas. Quiero que le coloquen mucha atención a estas referencias porque las vamos a utilizar mucho en Excel. Una referencia es cuando creamos una fórmula en Excel y queremos aplicarla para otras celdas. Entonces, según la referencia que nosotros le apliquemos, nos va a dar un resultado diferente. Vamos a estudiar las referencias en Excel. Muy bien amigos, aquí tenemos entonces el ejemplo de las tres referencias, la relativa, la absoluta y la mixta. Vamos a mirar la primera que es la referencia relativa. Esta referencia es la más común que encontramos en Excel. Es la más básica, simplemente vamos a darle la fórmula. Recuerden que siempre que vamos a empezar una fórmula, escribimos el número igual, Shift igual. Vamos a seleccionar la celda A8 y la vamos a multiplicar. Vamos a darle el símbolo de multiplicación por el valor. Entonces tenemos aquí la cantidad que hemos vendido. Lo vamos a multiplicar por el valor y le vamos a dar Enter. Esta es una referencia relativa. Es una referencia que si nosotros la copiamos hacia abajo, la soltamos, vamos a ver la diferencia. Vamos a darle doble clic y nos está multiplicando esta parte de arriba. Vamos a darle escape y vamos a mirar esta otra doble clic. Y en esta nos está multiplicando la celda de abajo. Entonces la referencia relativa se puede mover en diferentes formas. Si le damos por ejemplo a esta, nos va a sumar esta fila, lo mismo que esta. Y si arrastramos toda la fórmula hacia abajo, nos va a sumar la respectiva celda. La referencia relativa en Excel es una fórmula que contiene una referencia de celda relativa y cambia a medida que la copia de una celda a otra. Como lo estamos observando en estas celdas. La fórmula cambia a medida que vamos copiando la fórmula en otra celda. Bien, ahora vamos a mirar la referencia absoluta. Para este ejemplo tenemos a los asesores Pedro, Juan, Lina, Marta y Marcelo. Tienen unas ventas que hicieron y acá abajo vamos a sumar todas estas ventas que hicieron todos los asesores. Para esto nos posicionamos, vamos a la opción de inicio y nos vamos hasta el final donde está la autosuma. Y le vamos a dar enter. Acá nos está sumando todas las ventas que hicieron cada uno de los asesores. Vamos a darle escape y vamos a posicionarnos en la primera de Pedro. Según todas estas ventas, que es el valor que está acá, vamos a ver qué porcentaje ha vendido Pedro. Si él vendió 45.872, lo dividimos por toda la venta de todos los asesores, nos va a dar el porcentaje en esta parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle formato de porcentaje a estas celdas. Seleccionamos, nos vamos a la opción de inicio y luego nos vamos a la opción de número. Acá vamos a seleccionar la opción de porcentaje y le vamos a dar aceptar. Vamos a posicionarnos en la primera y le vamos a escribir la fórmula igual shift. Seleccionamos la venta que hizo Pedro y la vamos a dividir por el valor total de todas las ventas. Vamos a darle enter y esto nos va a dar el porcentaje que Pedro ha vendido de todas estas ventas, que fue el 14%. Miremos a ver qué pasa cuando arrastramos la fórmula hacia abajo. Soltamos y nos arroja un error. ¿Por qué nos está arrojando este error? Vamos a seleccionar esta, por ejemplo, fórmula y vemos que se nos desplaza esta fórmula hacia abajo. Ya no toma como referencia absoluta el número total o el valor total de las ventas. Esto quiere decir que es una referencia relativa, porque se mueve según la celda donde la copiamos. Entonces, para volver esta fórmula de una vez absoluta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic y lo que nosotros buscamos con una referencia absoluta es tomar una referencia que no se mueva. En este caso es el total de todas las ventas. Entonces, como podemos observar en la cinta de fórmulas, esta f13 es el valor que nosotros vamos a fijar. Entonces, vamos a seleccionar f13 con clic izquierdo sostenido y le vamos a dar f4. Noten que se colocó entre la columna y la celda, la columna es la f y la celda es la 13, el símbolo de pesos. Esto quiere decir que ya es una referencia absoluta. Aquí le estamos dando la orden a Excel que nos empiece a mover las celdas hacia abajo, pero que siempre tome de referencia absoluta el valor total para poder sacar el porcentaje de las ventas. Vamos a darle enter y ahora sí vamos a arrastrar la fórmula corregida. Y ya nos da los porcentajes exactos. Para nosotros poder probar que sí está exacto, vamos a posicionarnos en este punto y le vamos a dar también autosuma. Nos debería dar el 100%. Vamos a darle enter y ahí está el 100%. Porque la suma de todos estos con respecto a la venta nos daría el 100%. Muy bien, ahora vamos a ir con la referencia mixta. En la referencia mixta vamos a tomar también los mismos asesores, pero ahora vamos a tomar las ventas que ellos hicieron en enero, en febrero, en marzo. Vamos a tomar de referencia tres meses y al final vamos a sumar todas las ventas que hizo Pedro en esta casilla o en esta celda. Lo mismo que Juan, Lina, Marta y Marcelo. Entonces vamos a sumar todas estas ventas para que en este otro cuadro nosotros tengamos los mismos asesores, pero vamos a ver qué porcentaje cada uno vendió en cada mes con respecto a las ventas. Entonces vamos a posicionarnos acá en enero con el asesor Pedro. Vamos a darle igual para escribir la fórmula y le vamos a seleccionar lo que vendió en enero. Lo vamos a dividir por la venta total de todos los meses que hizo Pedro en esos tres meses. Seleccionamos entonces M8 y le vamos a dar enter. Muy bien, ahora vamos a arrastrar esta misma fórmula para febrero y para marzo. Soltamos y miren que hay un error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos copiando esta fórmula. Si le damos doble clic, vean que es una fórmula relativa que no está tomando ninguna referencia absoluta. Entonces para tomar la referencia absoluta nosotros tenemos que seleccionar la venta total de Pedro en cada uno de los meses. Entonces para esto vamos a colocar la regla absoluta para esta venta de Pedro. Entonces vamos a corregirlas. Vamos a borrar esta parte de acá, suprimir y vamos a volver a seleccionar y vamos a colocar como referencia absoluta esta venta que ha hecho Pedro en todos los meses. Entonces seleccionamos y le vamos a dar F4 y le vamos a dar enter. Ahora si copiamos la fórmula para febrero, soltamos, ya nos da un 29% y si la seleccionamos, noten que nos toma febrero y la referencia absoluta es el total de ventas. Vamos a darle escape y vamos a arrastrar la fórmula para marzo. Seleccionamos y le damos doble clic, vemos que ya nos divide la venta que hizo en marzo con respecto a todas las ventas de los meses y le damos enter. Vamos a probar que estos porcentajes están bien. Vamos a darle clic acá en esta celda, nos vamos de nuevo al inicio y nos vamos a autosuma. Vamos a darle enter y nos da el 100%. Como la fórmula de Pedro nos dio exacta el 100%, vamos a seleccionarlas todos los meses, enero, febrero y marzo y vamos a arrastrar la fórmula para el resto de los asesores. Arrastramos y soltamos. Acá nos da los porcentajes cada uno y vamos a hacer la prueba con el 100% a ver si nos da el 100% en cada una de ellas. Arrastramos la fórmula y soltamos. Como pueden observar, acá nos está dando un 123%, un 125%, un 118% y un 149% que nos indica que la fórmula no está bien, porque debería darnos el 100% de los porcentajes de cada mes. Así sean 4 o 5 meses que están haciendo, los resultados de los porcentajes todos deben sumar 100% para que la fórmula nos demos cuenta que está correcta. Vamos a ver qué sucedió. Si le damos doble clic, notamos que la fórmula está bien. Está dividiendo la venta de enero por el total de ventas de enero, febrero y marzo. Pero vamos a mirar qué pasó con la fórmula de Juan en enero. Si le damos doble clic, miren que nos está tomando la celda de abajo, miren que es la J9 que es una referencia relativa y nos está haciendo con otra referencia absoluta, pero nos está tomando la venta total de Pedro. Ahí hay un error, entonces debemos corregirlo. Para que nos sume ya la parte de abajo, lo que es las ventas totales de Juan. Vamos a ver dónde está el error. Vamos a seleccionar de nuevo Pedro y vemos que esta fórmula está bien como anteriormente lo decíamos, pero para darle una referencia mixta tenemos que volver a seleccionar esta misma referencia. Noten que está el símbolo de pesos antes de la M y después de la M o entre las letras y los números. Para nosotros poder corregir este error y que la referencia mixta sea absoluta también para la parte de abajo, vamos a seleccionar la absoluta y le vamos a dar de nuevo F4. Y vemos que nos está diciendo que también seleccione esa referencia, pero nos la está dejando fija, la 8. Entonces vamos a darle de nuevo F4 y este más debe pasar al lado de acá para que nos tome. Fija la columna, pero que nos pueda mover entre los valores hacia abajo de las entas. Vamos a darle de nuevo F4 y miren que el símbolo de más se pasó para el lado de la M al lado izquierdo. Vamos a darle Enter y sigue siendo el 35%. Seleccionamos esa misma fórmula y la arrastramos hacia la derecha. Soltamos, nos sigue dando el 29%, pero miren que ya nos puede colocar esta celda de acá. Es como la anterior, pero la diferencia la vamos a ver en la parte de abajo. Lo mismo que para el mes de marzo. Ahora sí, vamos a seleccionar todas estas fórmulas de enero, febrero y marzo y las vamos a arrastrar para los otros asesores. Y acá nos tendría que dar el 100% al lado derecho. Soltamos. Y ahora sí, tenemos la prueba de que todas están bien, porque nos dio el 100% cada una. Y ahora sí, si le damos doble clic, noten que nos está tomando enero y la referencia de la venta total de Juan. Lo mismo que en febrero. El valor de febrero. Y lo mismo para Marcelo. Si nos posicionamos en esta parte, nos está tomando las ventas de Marcelo en enero, con referencia al total de ventas de Marcelo de los 3 meses. Lo mismo al final. De esta forma nosotros podemos utilizar la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta en Excel. Muy bien, aquí les voy a dejar el enlace del próximo video o la próxima clase del curso básico de Excel. Recuerda que te hablo Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de Excel. Hasta siempre.